Enlace Noticias obtuvo el video en el que se ve al hombre que minutos antes había arrollado y causado la muerte a una mujer con su motocicleta en la vía que conduce al corregimiento del centro el pasado fin de semana. En el video se ve al sujeto al interior de la camioneta de las autoridades en aparente estado de alicoramiento, mientras se escucha a los ciudadanos enfurecidos por el fatal accidente. Los oficiales de tránsito y la policía que atendieron el caso en repetidas oportunidades le exigen al hombre que se deje hacer la prueba de alcoholemia, pero como quedó grabado en el video se niega e incluso se cubre con sus manos el rostro. Observen. Finalmente, luego de varios minutos, las autoridades le notifican al hombre que será judicializado por el delito de homicidio culposo y que deberá enfrentar, como lo establece el Código de Policía, por no dejarse efectuar la prueba, las sanciones que trae manejar bajo los efectos de tres grados de alcohol, como es una multa cercana a los 18 millones de pesos y a la suspensión de su licencia de conducción por 20 años. La víctima de este trágico accidente fue identificada como Amara López, de 35 años.